Estadio 9 de Mayo en Machala, jornada número 11 de la segunda etapa de la Liga Pro Ecuador. Orense recibiendo a Barcelona, Barcelona buscando mantenerse en el primer lugar de la tabla. Para ello tenía que ganar. Y nos vamos a las acciones del partido porque llegaría este cabezazo, el intento de Robert Urbano a las manos de Javier Burray. Al 20, Rodrigo Rivas escapada por izquierda, saca el riflazo cruzado, el intento de Rodrigo Rivas. Minuto 23, tiro libre que se estrella en la madera tras la respuesta de Burray, aparecía Gabil Achillir para anotar el 1 a 0 de Orense. Abría la cuenta el equipo del sur de Ecuador, el elenco dirigido por Juan Carlos León. Al 27, casi 28, llegábamos a la media hora de partido. Servicio por la izquierda, el servicio es de Rodrigo Rivas y Cristian Solano. Se mandaba este zapatazo y anotaba el 2 a 0 para Orense, que parecía que se estaba encaminando a una gran victoria sobre Barcelona. Sin embargo, al 40 va a descontar Adonis Preciado. Y el descuento para el equipo torero que se metía en partido cerca del final del primer tiempo. Ahí está el servicio al medio de Pedro Pablo Perlaza y aparecía en el segundo palo Adonis Preciado para empujarla y descontar. Iniciando el segundo tiempo, llegará esta acción. Un manotazo de Marlon Quiñones. Y el árbitro le saca tarjeta roja directa a Marlon Quiñones por ese manotazo sobre Adonis Preciado. Minuto 48, a toda velocidad la carrera, cae el jugador de Barcelona y penal. Falta sobre Adonis Preciado y el penal para el torero. El polaco, Francisco Fidrisinski, se va a encargar de transformar la pena máxima en gol. Así llegaba el empate para Barcelona. Al 67, potente riflazo de Fidrisinski. Y la respuesta de Rolando David Silva. Minuto 83, desborde por la derecha y atento. Rolando Silva. Pelota que pega en el abdomen del jugador. Esto lo van a revisar en el bar. Llegaba así la revisión. Para ver la ubicación de la mano del jugador de Orense. El árbitro revisa el bar y decreta el penal. Un penal que va a transformar en gol Gabriel, el loco Cortés. Y ya era remontada para el equipo de Barcelona. Una remontada que le permite mantenerse por ahora en el primer lugar con 22 puntos. Así remontó Barcelona ante Orense en Machala por la fecha 11 de la segunda etapa de la Liga Pro.